Hola, ¿qué tal mis exploradores? En esta ocasión decidimos mostrarles cómo es la vida en el rancho. Entonces, aprovechando de que todos los fines de semana, gracias a Dios, venimos al rancho, quisimos grabar un poquito de lo que se vive acá en el rancho para hacer recordar a muchos que están en otros estados. La verdad, somos ricos porque tenemos tierra bendita para poder sembrar. El que no siembra, no cosecha. Y aquí el que se muere de hambre es porque no quiere trabajar. La tierra es bendita y aquí puedes sembrar de todo, desde legumbres, verduras, frutos. Tienes el espacio suficiente para criar animalitos como patos, gallinas, hasta borreguitos. Todo lo que puedas tener acá en el rancho es una gran bendición. Acá no te mueres de hambre porque tienes espacio para poder sembrar. Así que amigos, acompáñenme a explorar esta nueva aventura. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola exploradores, el día de hoy queremos mostrarles cómo es la vida en el rancho. Ahorita estamos en plena temporada de rambutanes. Miren, entonces toda esta zona que es la zona alta de aquí de Chiapas, acá donde estamos en el municipio de Tapachula, Chiapas, es un... se llama Fracción Hermosillo y Carrillo Puerto, sus alrededores, San Agustín, El Triunfo. Todo esto es parte... la tierra acá se cultiva rambutanes. Ahorita ya casi está pasando la temporada, pero miren, la cosecha está buenísima. Este año tuvieron bastante fruto. Es un fruto exótico que ya se hizo popular en esta zona. Y también hay achachairú, piembran más en lo que es parte de los luchicos. Y algunas familias del ejido Carrillo Puerto. La mayoría se dedicó a cosechar lo que es el rambután. Entonces, ¿cómo se maneja el rambután? Hay gente que lo vende por kilos. Y hay gente que dice, bueno, yo no tengo ganas de bajarlo, de descargar el arbolito. Entonces, lo que hacen es, venden el árbol. Viene el vendedor, lo ve cuánta fruta tiene y ya le dice, bueno, por tu arbolito te doy mil pesos, dos mil pesos. O sea, ellos le calculan según cuánto tiene de carga el arbolito de rambután. La verdad, es un fruto muy bueno, muy rico. Ya ves, el fruto es grande y a veces es chiquito. Pero no importa el tamaño que tenga, el sabor sigue siendo el mismo. Pues aquí tenemos a un hermoso gallo. Bueno, acá en mi rancho le llaman gallo tortugo. ¿Por qué? Porque tienen el cuellito largo y no tiene plumaje. Este es uno de los gallos que están acá. Igual, este, los crían, a veces los reproducen. Por ejemplo, este es gallo, ya lo meten con la gallinita para que se reproduzcan y puedan tener más producción. De ahí ya se ahorran de ir a comprar los huevos. Porque recordemos que ahorita la cadastra básica está hasta los cielos. Un casillero de huevos ya le viene valiendo ochenta pesos. Si usted tiene el espacio para reproducir sus animalitos, no lo piense más. Con un gallito y una gallina puede empezar y ahí puede hacerse de mucho. Puede tener varios animalitos y aparte ya puede disponer de sus huevitos para comer con la familia. Y no necesita más, teniendo los huevitos y las gallinas. Son más ricos que los que viven en la ciudad. Ya que aquí entra todo lo natural sin tener que comer alimentos procesados. Este es un hermoso gallo. Miren amigos, una gran bendición de lo que les decía. Miren, este hermoso pato. El patito Juan, que aquí lo tenemos en la granja. Y tienen bastantes patos. Estos animalitos se reproducen bastante. Solo hay que tener cuidado, hacerle su espacio, su granjita. Para que no los atropellen los carros o no se los roben. De ahí, esto igual se come. Aunque a mí me diera ternura comerlo. Está hermoso este pato. Pero pues esa es la ventaja de vivir en un rancho. Ya que aquí el que se muere de hambre es porque no quiere hacer nada. Porque es flojo. Si tienes el espacio, el lugar para poder criar los animalitos. Acá puedes hacerlo. Sembrar todo tipo de fruta, de verduras. También aquí siembran lo que es el elote. Entonces es una bendición y es un orgullo vivir en un rancho. Pues como podemos observar y como les decía, por ejemplo aquí, hicieron sus corralitos para tener sus patitos. Entonces estos patos se reproducen bastante. Hicieron su propio espacio para que puedan tener sus patos. Y los pollos pues andan sueltos, pero igual tienen su corral para poderlos meter. Entonces así es la vida en el rancho. La verdad, los que vivimos en el rancho o tenemos la oportunidad de poder viajar al rancho los fines de semana. Somos ricos porque estamos en contacto con la naturaleza. Estamos, venimos y solamente podemos disfrutar de los animalitos que tiene papá, mamá, abuelita. Y poder disfrutar de unos ricos alimentos. Es una bendición vivir en un rancho. Acá les comentaba, acá está una patita. Dale el enfoque. Esa patita está echada. Ya está esperando el método de incubación. La verdad, no sé cuántos días de incubación lleva. ¿Cuántos días de incubación tiene? ¿Cuántos? Me comenta aquí que son 40 días que tiene que estar la patita echada para poder ya los huevitos reventar. Y ya salen los patitos. Quizás algunos no conocen esta fruta. Pero igual se da por este rumbo, mira. Esta se denomina o se le llama yaca. Algunos lo comen en licuado. Al parecer es una fruta medicinal. Pues lo caracteriza un olor muy fuerte. Tiene un aroma, un olor fuertísimo. Pero ya al comerlo, al tomarlo al licuado, el aroma cambia. O sea, el sabor es diferente al aroma que suelta. Ahí podemos observar. Este es un árbol de yaca. Está llenísimo de ese fruto. Lo que hacen acá la mayoría es de que cuando ya está la yaca madura, cae solita al suelo o ya lo ves y ya está maduro. ¿Qué hay que hacer? Despulparlo todo. Toda la fruta la despulpan. Ya la pulpa la ponen en un recipiente o en una bolsa y la meten al refrigerador. Y a esa pulpa ya la hacen en licuado con leche. Algunos hacen hasta paletas de yaca o helados de yaca. Ya estando el fruto despulpado, ya tiene un sabor diferente, un sabor sabroso. Pero a la hora que lo vas a despulpar, sí, tiene un aroma muy fuertísimo que invade. Pero el sabor que tiene ese fruto es diferente. Aquí también se puede cosechar lo que es la hoja blanca. Le denominamos acá esta hoja que sirve para hacer los deliciosos tamales. Si tú vas al mercado, un rollito te lo venden bien caro. Aquí, miren, hay la bendición de que si tienes el espacio cosechas la hoja y con esta hoja haces tus deliciosos tamalitos. No necesariamente tienen que ser tamalitos de mole. Aquí se acostumbra comer los tamalitos de pura masa. En mi caso, me encantan un huevo con jugo de tomate y con tamalitos. ¡Wow! Delicioso, con mole. No, es delicioso los tamalitos de chipilín con pechuga. También aquí se cosecha mucho lo que es el chipilín. Pues miren mis exploradores, como yo les comentaba, aquí el chipilín no hay que sembrarlo, solito sale. Seguramente, anteriormente había una matita acá o vinieron a, cortaron chipilín en donde hay bastante y tiraron lo que es la semillita. Entonces, aquí como es una zona que llueve demasiado, solito el chipilín se da. Pues miren acá, con esto ya sale un caldito de chipilín con bolitas de masa y camarón. ¡Qué delicia! La comida más rica del estado de Chiapas. En otro espacio, aquí con la abuelita, miren, tiene sembrado orégano. Miren, el orégano. El aroma riquísimo que se le pone a la comida. Miren, qué delicioso. Igual tiene acá las matas de chayote. Miren, ese chayotito tierno que cuando quieren hacer el caldo o el pollito, nada más vienen y los bajan. Acá puedes ver, miren, tiene bastante chayote. Y en ese otro espacio, tiene sembrado lo que es el chipilín. Es más, aquí el chipilín ni lo siembran. El mismo chipilín se reproduce porque cae la semilla. Y ya cuando vienen a ver, ya tiene bastante. Aquí podemos ver, miren, acá está este chayote. Este ya está listo para comerse. Lo vamos a cortar para llevárnoslo para preparar el desayuno mañana. Miren, este ya está listo. Y tiene bastantes chiquitos ahí por todo adentro. Este, tal vez no se alcanza a ver, pero tiene demasiado chayote. Hay chayote en abundancia. Y vean cómo el espacio lo aprovechan al máximo. Porque, date cuenta, acá tenemos un árbol. Este arbolito es de limones. Limón, mandarina. Entonces, para hacer lo que es el agüita de chile, para hacer la limonada, pues ahí también tenemos los limones. Y si se dan cuenta, puedes enfocar hacia abajo. De igual manera, el chayote solito se reproduce porque se caen y solito empiezan a sacar la guía. A ver, déjame ver. Ahorita les voy a mostrar. Sin necesidad que se siembre, miren. El chayote cae, solito agarra su guía y busca a dónde se va a colocar. Si lo ven y vienen por acá, pues lo colocan en un árbol en donde puede ir subiendo la guía. Y si no, pues solito el pobre chayote va buscando su alivio para ver en dónde se puede seguir reproduciendo. Hay muchas cosas. Esta es la vida en el campo. Si tú estás fuera en otra ciudad, esto que estamos grabando hoy te hará recordar tu niñez. La bendición de vivir acá con papá, con abuelita, para disfrutar de una vida súper, súper rica en naturaleza y súper bendecidos. De igual manera, en esta zona se produce lo que es el cacao. Como podemos observar, ahí están las que son las matitas de cacao. Pues igual el cacao llegó a tener un valor muy bueno en el mercado. Y pues aquí las familias lo hacen, lo bajan, lo lavan, lo asolean. Después lo llevan, lo tuestan en comal. Después lo llevan a moler y hacen todo el procedimiento para hacer el delicioso chocolate que muchos conocemos. El chocolate artesanal. Próximamente vamos a estar haciendo un video del proceso de cómo se hace el chocolate artesanal. Ya que acá es una zona en donde se hace mucho hasta se llega a exportar. O a veces si vienen familiares que están en otros lugares, no me dejarán mentir que cuando vienen de viaje solo traen dos maletitas. Pero cuando regresan ya no cabe nada en el coche, en el camión o donde se vayan a ir. Porque llevan chocolate, llevan tamales, llevan mole. Todas las cosas, las cosas bonitas y deliciosas que encontramos aquí en Chiapas. Para poder disfrutarlo en otro estado en donde allá carecen de eso. Aquí ya está el chocolate. Otra cosa de lo que no me podrán dejar mentir. Es una zona cafetalera y ya va a empezar la temporada del café. Prácticamente terminando la temporada del rambután, empieza la temporada del café. Y ya, miren la uvita, miren los granitos ya están empezando a madurar. Y se ve que este año igual va a ser de bendición. Bendita tierra chiapaneca que Dios nos dio para nacer. La verdad, somos súper bendecidos con esto. Y pues esto es un pequeño recorrido que hicimos acá en el rancho. Para que recuerden su infancia, para que recuerden cuando vivían en este lugar. Algunos se tuvieron que ir por necesidades económicas. Pero pues aquí estamos haciendo un recordatorio de todo lo que se vive aquí en el rancho. ¡Gracias! 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 Bueno mis exploradores, desde el rancho nos despedimos. Porque ya está lloviendo, es una zona que llueve muy pronto. Y ojalá y este video les haga recordar cuando estuvieron en el rancho. Próximamente vamos a estar subiendo un video de cómo realizar chocolate artesanal o comidas típicas del rancho. Es una bella aventura que se vive estando en el rancho. A todos mis amigos que nos ven de otros estados. Muchas gracias. Ya somos más de 500 suscritos en YouTube. Gracias, porque gracias a ustedes esto ha sido posible. Y dejen sus comentarios abajo. Bueno, díganos que otros lugares les gustaría que exploráramos para que juntos lleguemos a esos rinconcitos de Chiapas que nos vieron hacer para seguir creando nuevas aventuras. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos por ahí a un amigo de Tusclachico que ayer nos comentaba. Saludos de parte de Explorando Con Yeguita. Gracias a todos los que nos siguen, a los que reproducen nuestros videos, a los que comparten, a los que comentan. Muchas gracias de todo corazón. Porque gracias a eso seguimos creciendo. Muchas gracias y los esperamos en una nueva aventura. Hasta luego mis exploradores. Nos vemos. Chau.